Hola amigos, soy el Gatotón y hoy quiero cantaros una canción muy especial, la canción de la abeja maya. Espero que os guste mucho. ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Cállate coño! La abeja maya es una abejita muy pequeñita que intenta salvar a su colmena, a su colmena de abejas. Y ella es muy buena, se porta muy bien con su familia y sobre todo con su madre. La abeja maya ha aprendido a respetar a su madre y le tiene mucho respeto y es algo muy importante que debéis de tener todos los niños a vuestra madre. Así que debéis de aprender mucho de la abejita maya. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. Y fue famosa en el lugar, por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja la llamaron maya. Y a la pequeña abeja la llamaron maya. Nuestra bella y dulce abeja maya, maya, vuela sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que nos solucione maya, la traviesa y dulce abeja maya. Maya, yo te quiero maya, maya, maya. Maya, maya, yo te quiero maya, maya, maya. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. Y fue famosa en el lugar, por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja la llamaron maya. Y a la pequeña abeja la llamaron maya. Nuestra bella y dulce abeja maya. Maya, vuela sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que nos solucione maya, la traviesa y dulce abeja maya. Maya, yo te quiero maya. Maya, 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 yo te quiero maya, 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 maya. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. Y fue famosa en el lugar, por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja la llamaron maya. Y a la pequeña abeja la llamaron maya. Nuestra bella y dulce abeja maya. Maya, maya, vuela sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que nos solucione maya. Maya, la traviesa y dulce abeja maya. Maya, maya, yo te quiero maya, maya. Maya, maya, yo te quiero maya, maya, maya. Espero que os haya gustado mucho la canción de la abeja maya. Y espero que lo hayáis pasado genial. No os olvidéis que la abecita maya es una abecita que tiene mucha bondad. Y sobre todo que vivía feliz en su mundo multicolor. No olvidéis vivir feliz. Y ya sabéis, Patricio, que los niños y los gatitos, cuando estamos cansados, nos vamos a la cama. Es hora de descansar, niños. ¡A la cama! ¡Es hora de descansar! ¡Ah! 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 No, no, no.